amigos míos buenos días señores vamos allá que ayer fue un día así de locos esto es una actualización urgente un resumen acelerado en tiempo récord a ellos no sabía si sacarte vídeos y esperar si mirar había gente encabronada en las redes cacerolazos en los barrios me llegaban mensajes de auxilio 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 o un hospital que sin luz los niños ingresados una locura miren no voy a hacer un resumen porque esto es posiblemente el resumen de los últimos días de ese régimen si dios lo quiere y si el pueblo dice basta ya y el pueblo está empezando a reaccionar vamos a ver por eso te traigo este resumen para las últimas 48 horas en tiempo récord que la vejas a ver si todos nos mentalizamos y forzamos a ver si ya se acaba esto de una vez y por todas señores continúa el colapso nacional han puesto la luz ahora mismo en algunos lugares pero esto es una cosa momentánea esa espampa hoy hambre para mañana ya ese barco tocó fondo y es lo que tienen que entender ok ya la gente además empezó a coger la calle tengo vídeos de todos los lugares vídeos además que han sido corroborados por diferentes medios ya canel incluso viendo la candela que le va para arriba se vistió de militar y el tipo ahora sí hizo una amenaza directa no con expresión corporal tensa no una amenaza directa para arriba de la gente porque ya la gente en las calles en medio de los apagones tengo vídeos de eso la gente está tocando caldero y gritando en masa díaz canel si tú sabes lo que viene no señores no es para menos mira el martes 15 de octubre este sujeto dijo un discurso frente a la onu que la infraestructura eléctrica de cuba se encontraba fortalecida diciendo esto un momento lo castigaron mira dios la naturaleza y la realidad dos días después jueves 17 un terremoto sacudió santiago guantánamo y gran más tres días después el viernes 18 la termoeléctrica guidera hizo bamba da se desconectó del sistema electro energético nacional para afuera resultado apagón general para cubita entera así de la infraestructura electro energética de cuba fortalecida no y luego de 24 horas sin luz bueno empezaron las protestas esto fue mira en la calle neptuno centro habana y ya empezó a reventar la cosa y la situación de cuba salió en medios importantes new york times bbc afp infobae europa press de ángeles times la cubana residente en brasil zoe martínez que fue electa concejal de sao paulo en su perfil de instagram comentó acerca de la situación de cuba diciendo esto está duro de esta denuncia aquí para que llegue al máximo de personas posibles y que llegue para la comunidad internacional que sólo cuba está en colapso desde el día de ontem 18 de octubre a 11 horas de mañana ocupando está sin electricidad y algunos dos cubanos antes del día 18 ya estamos en electricidad y cuba está viviendo un colapso eléctrico si me agente negocio cuando la gente hace que no puede peorar sin puede peorar pero volviendo a cuba se reconectó las literas y un ratico después a las seis y cuarto de la mañana del sábado 19 se volvió a desconectar del sistema cocotazo hacer esto es un plan divino mi hermano aunque tú creas que no aquí el universo dios todo está colaborando con los cubanos a sacar a estos cabrones de esa isla se volvió a ir la guidera pero con efecto dominó la unidad 3 de la termo eléctrica de cienfuegos carlos manuel de céspedes sufrió una avería en la turbina de generación y báfata se fue y esto generó una inestabilidad en el sistema que no sacó fuera de servicio cuál es la particularidad en este evento que nuestra unidad estaba sincronizada y prácticamente el sistema al polar ser la unidad pierde bruscamente sus parámetros operacionales y trabajando contra el sistema eléctrico nacional y es lo que en muchas oportunidades se dice que el sistema aplasta la unidad y no espera que ya para rematar fíjate si aquí hay un plan divino detrás esta gente tiene una maldición que el sábado se anunció la llegada de un nuevo huracán que entraría por guantánamo hacer el dios está hablando fuerte y claro y mira como no sólo de pan vive el hombre en medio del caos dice este negocio que no tiene pan pero que tenían velas tremenda metáfora y en medio de esta catástrofe también se vieron buenas acciones por ejemplo un negocio que repartió la comida que tenía ley seca creo que es como se llama el negocio aquí la solidaridad es importante ahora lo que viene lo que va a venir es hambre miseria apagón escasez cero agua potable el problema con medicina problema con alimentación niños necesitados de atención o sea lo que va a venir ahora es grandísimo esta es la prueba de fuego para ese pueblo solidaridad solidaridad para todos para ayudarse los unos a los otros para cocinar en los barrios y comentó un mundo de manera colectiva para enfrentarse a estos cabrones y ustedes deciden sacarse a los de arriba y decir esto hasta el final si al final nos están matando poquito a poco todos los días y te vamos para arriba el lío porque así no se puede vivir para lo que sea hace falta solidaridad pero miren en este vídeo del compadre que está repitiendo la comida del negocio una cosa que a mí como como que me mostró juan en shock están los cubanos el tipo del negocio le regalaba a la gente o un paquetito de comida un pedacito de carne un pedacito de esto caballero yo no escuché a ninguno de los cubanos decir gracias te los juro que me impactó a decir coño no dicen gracias a unos mal a veces no 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 a mí me impactó porque es un ataque es un bloqueo mental bueno hubo uno que cogió la carne y en vez de decir gracias dijo no hay ni gas que no sé qué decir tengo pena tengo de cuenta fíjate tú que el dueño del negocio con la reacción del tipo se queda como que de policía así sea no hay no importa yo de la carne es un pueblo colapsado mentalmente aparte de este negocio también he visto gente con plantas brindándose para cargar teléfonos y la gente va a ir a ver que quiera cartar sus teléfonos 90 para cada que yo que sé cuándo repito la solidaridad ahora mismo de todo el pueblo cubano del cabo a santón y hasta la punta de mes y es clave para todo y todo el mundo sabe el todo como termina pero espera de un momento chicos vamos de los sublimes a los ridículos ayer 20 de octubre tú sabes día de la cultura nacional perucho figueredo el himno nacional vayamos que lo que hace falta es que cuba se convierte en vayamos tú sabes lo que estamos hablando el único reparto con luz eléctrica en vayamos mira lo que formaron hacer una marcha comunista con propaganda con gritería con gasto de electricidad y todo para apoyar a quien a los culpables de los apagones se le mira esto es una cosa de la sangre de hierve hasta cuando estos cabrones siguen haciendo lo que les da la gana y hasta cuando hay gente sumisa aguantando dejándose meter en pie pero bueno mira la realidad se encargó de darles otro poco paso santiago de cuba dijeron que la termoeléctrica antonio maceo conocida como rente la rente sube 20 megawatt y el no a esa termoeléctrica va a arrancar ahora y mientras estaba en el proceso de carga sufrió una avería en el bloque 3 y kim 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 y min honrón se fue resultado santiago y guantánamo sin electricidad y empezaron a multiplicarse las protestas por toda cuba mira esto fue en campo florido esto en guanabacoa esto en el reparto bahía marianao y cuatro caminos por supuesto que la amenaza de canel no se hizo esperar hay toda la disposición y toda la capacidad y todo el despliegue y envergadura de los sistemas que tenemos organizados de los consejos de defensa de las organizaciones del partido el gobierno de las administraciones para dar respuesta a la población a cualquier inquietud siempre que sea de manera civilizada de manera organizada de manera disciplina pero no vamos a aceptar y vamos a permitir que nadie actúe provocando hechos vandálicos y mucho menos alterando la tranquilidad ciudadana y eso es una convicción y eso es un principio igual siguieron las protestas mira aquí en manicaragua frente a la sede municipal del gobierno en la habana le hicieron dar marcha atrás a una patrulla policía abajo la dictadura esto fue en santiago señor y lo más duro de los hospitales esta situación afecta directamente a los hospitales según post de la página contexto cuba el hospital amejeira se quedó sin planta eléctrica e igualmente el pediátrico de san miguel del padrón se está hablando cosa que yo no puedo corroborar de que por la falta de electricidad hubo fallecidos no lo puedo corroborar lo que sí me mandaron un vídeo del hospital materno de bolleros que es una cosa terrible es una cueva es un vídeo que es una cueva oscura un hospital materno te estoy diciendo que ese país se ha convertido ya en the working dead bueno mira mira el aeropuerto hasta yo mil colapso el tipo metió un post de eso ya esto no va más hasta cuando hasta dónde hoy es la generación de energía mañana va a ser el sistema hidráulico y así sucesivamente porque en este país nada funciona todo está en total caos ya cuando esa gente empieza a chillar es porque imagina tú que queda para el ciudadano a pie con 8 dólares de salario candela y pica pica finalmente señores el huracán oscar entró por allá por oriente rachas de 130 kilómetros por hora como juntos Debe salir hoy lunes por la tarde por la zona de Oguín Y tú sabes, eso significa ahora más apagones, más desastres Casas desbaratadas, casas con peligro de derrumbe Las lluvias cuando salga el sol O sea, más caos, más desastres Y mientras tú ves los hospitales pediátricos así apagados Todo el mundo en penumbra La gente diciendo 50 horas sin luz He escuchado gente diciendo 64 horas sin luz Pero a la par de todo esto No, el turismo no para No, no, muchachos El show debe continuar Mira, la página Agencia Cubana Travel Publicó este video con un cóctel de bienvenida sabrosón A turistas de Iberoestar, Meliá y Archipiélago Mira esta fiestonga La sacó Ernesto Morales también en su página Mira, miren esto ¿Qué bolas eres? Solidaridad caballero Yo todavía no me explico cómo el cubano Esa cubana está ahí haciendo de payasa para toda esa pila de turistas No es madre, no es hija, no es tía No tiene dolientes que sabe que el país entero está apagado Para prestarse para el descaro de ir a monearle a cuatro turistas De estos cabrones a ser en un país apagado Coño, padre cubano Cuando el cubano empieza a respetarse él Y no permita más que esta gente de arriba te cojan, te usen, te manipulen Y tú dejes de decirle Ay, pero ¿qué voy a hacer? La tía es como consigo medio jaboncito y un pedacito de perro caliente Dios mío, se ve verdad que Solidaridad caballero Es lo único que nos va a sacar a todos de esta mierda Solidaridad, todo el mundo apoyándose en cuadro apretado Apoyándose para todos Solidaridad Tienen a todo un aparato contra ustedes Que fueron los que provocaron esta catástrofe, esta crisis El país entero a la mierda Si no se unen, se los van a comer poquito a poco No hay esperanza ninguna de que ellos resuelvan el problema Porque ellos son el problema ¿Ok? Así que aquí todo el mundo sabe lo que tiene que hacer Yo no te voy a forzar a ti Yo no te voy a decir Oye, tienes que hacer Tú sabes bien lo que tú tienes que hacer Aquí tú me tienes a tu servicio para ayudarte La decisión es tuya ¿Ok? Pero lo principal Solidaridad Para todos los pasos que tienen que dar en el futuro Porque si no caminan No van a tener futuro Y a todos estos cabrones en el poder Están a tiempo, seres Pídense Pídense Y dejen a los cubanos vivir en paz ¿Ok? Aquí me tienen señores Nos vemos en el próximo video